Gracias Quiero decirte Señor Hoy a través de mi canto Mostrarme quiero Jesús Y derramar tantas lágrimas Al recordar mi vivir Mi paso por este mundo El sabor ayer fue fatal Necesitaba tu amor en mí Necesitaba tu amor Tu amor Señor por mí fue tan grande Dándole a mi alma un canto Y una vida eternal Tu amor Que llena todo el marrillo Con tu gracia que vivo Tan feliz Con mi Señor Gracias Y aquella herida Y aquella herida ganó Que vivo tan feliz Oh mi Señor ¡Vaya! 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 Tu amor Tu amor Señor por mí fue tan grande Dándole a mi alma un canto y una vida eterna Tu amor, tu amor y el amor del vacío Es una gracia que vivo tan feliz con mi Señor Así, 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 así Tu amor, tu amor, tu amor con mi fuerza grande Dándole a mi alma un canto y una vida eterna Tu amor, tu amor y el amor un vacío Es una gracia que vivo tan feliz con mi Señor Amén Dándole a mi alma un vacío Dándole a mi alma un vacío